y estás a punto de que tu corazón hable por primera vez en la vida porque si no perdés al sapo oiga la vez y es que está tragando grueso no le conseguimos el problema de daisy esto es ordenada qué lindo mirarlo a los ojos yo cuando anduvimos de novia fue yo sé que como novia cometido bastantes errores y todo pero quiero que me disculpe por todas las cosas que yo cometí va la verdad que yo sí lo quería pero usted sabe todo el daño que me hizo pero incluso así lo sigo queriendo llamando un cariño como amigos y pues como algo más y yo sé que si le debería pasar algo malo o algo así o sea yo le pasaría algo malo pues yo me sentiría si le pasara porque la verdad o sea el cariño siempre lo tengo así y y pues la verdad que de todo el tiempo que ya llevamos sin ser novios pues cuando yo lo miraba siempre le he sentido el cariño siempre le he sentido dios y y aunque 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 se piense que que yo no lo quiero la verdad que sí a veces no sé que yo lo trato mal la verdad que sí no es malo mentira pero trataré de ser una mejor persona en ese aspecto pero pero la verdad que solo quiero que sigamos con nuestra amistad bueno como una amistad porque no le digo lo vamos a intentar porque no sé eso si no se me lo podía decir pero decíle la verdad que no sigamos conociendo como amigos y el tiempo dirá si volvemos a intentar hacer novios pero ahora pues digamos es que esta bicha me está durmiendo tanta paja este es mucha paja si es que me estaba durmiendo de verdad mira yo creo que a vos te quería dormir a mí me estaba durmiendo es que me estaba durmiendo de verdad con la paja es que me estaba durmiendo de verdad con la paja oh saco que te va a dormir 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 ay como está detrás de mí es que el día que no siente nada por mí yo sé que por dentro no 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 antes eran ciudaderas ahora directamente lo dice en la cara suya la me lleva la autoestima que tenemos me lleva la norma tiene razón vaya a veces yo estoy haciendo algo y él te está viendo y él está como digamos como yo vuelto a ver a papi chur Armando 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 y estoy insistiendo vida, vida Armando ya lo durmió Bueno, así prácticamente, así es como él se me queda volviendo a ver y yo digo, ¿será que él todavía siente algo por mí o sea, baja o no sé? ¿Será que este es mi príncipe? Pero, si él es mi príncipe, pues, si él es mi príncipe, pues, este, no sé. Ah, ¿qué te estás imaginando? No, el chiquín. No sé, pero la verdad que lo que le quería decir era que me perdonara por todas las cosas. Es por buenos cuentos, mirá. Ya dormí, ya dormí. Para mí ver que la ve, que no bajó un hombre. No sé, no se repito. Mira, espera, espera. Seguí, seguí. No sé si me perdonan y pues, ese era mi salón. Ya terminó. Ya, ya, ya. Ya terminó. Qué maldito. a esa declaración de amor y miren no es por nada no es por nada pero todo lo que le digo esta dicha es real o sea ella yo le traduzco ella todavía está enamorada de usted y ella nota de que también usted siente algo por ella todavía aunque se nieguen las cosas ustedes dos pero yo lo siente lo siento cuando a la rojita lo sientes poquito imagínense que no es celosa pero sientes elito qué significa eso que los nieguen pero celando a los hombres porque seguramente no te va a importar vayas tú entonces a por qué le responde usted a ella yo no sé cómo es que yo te voy a decir lo que le diga lo que aquello te diga preguntarle qué tienes que decir en este momento a tu profesor vos dijiste mireme mireme vuela sapo te mata con la mirada mireme mireme ya te durmió papá ya me dio miedo ya bonito ya soy un compuro le estaba haciendo tampoco hemos con mucha paja si sapo dale no sabes sinceramente pues a veces lo digo cuando me enoja que prácticamente no somos ni amigos ni nada ajá ella bien lo sabe pero 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 hay un pero pero o sea no sé es que a veces me conmociona te conmocionamos te conmocionamos hace acciones que pues iba que vos pensás que no te quiere todavía ajá pero de repente no hombre te asusta me da miedo le asusta pero le gusta ajá no sé no sé cómo dice ella verdad que dura el tiempo más allá pero entonces la pregunta en otras palabras ahorita prefieres a veces si porque huela 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 ella te pelea ella te ofende te maltrata te maltrata todo lo que hace huela huela entonces habla entonces obviamente si todavía todavía siente algo por ella pero cuando ve el rechazo de ella dice que estoy haciendo de acá como nano con la nayel y exactamente que la ama pero tiene miedo porque sabe de que a él la maltrata o tal vez no sea como la hueva bruta no sea como la hueva bruta vaya vaya entonces le toca a ella sapo a la chiclín prácticamente la mandó a volar le dijo tuviste tu oportunidad pero la perdiste ahora tal vez tal vez si con la vez si me va mal tal vez el tiempo lo dirá y tal vez te busco a vos otra vez pero por el momento cuando ya se de cuenta que que yo lo amo la segunda opción que esta fue dicha ahorita la falta es que yo lo quería va a ser demasiado tarde y ahí pues ahí ya no 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 yo digo en el tiempo yo digo en el tiempo se hace que el tiempo pase pues me siento confundido ahorita todavía siento como un cariño de amigo dije yo ya me confundí ajaaa